Ya, entonces comencemos con el ejercicio del caso A y lo que vamos a hacer ahora es el caso ciclogénesis así que si están en la página web pueden ingresar aquí al análisis del caso A Bueno, acá hay una breve descripción en la página es un evento que ocurrió entre el 10 de septiembre y el 11 de septiembre de este año y estuvo acompañado de varios procesos meteorológicos que produce ciclogénesis o sea, se combinaron varios procesos que ustedes van a explorar un poquito con los datos del pueblo que queréis Entonces, lo que sucedió es que tuvimos una vaguada bastantes vaguadas amplias viniendo desde el oeste y se cruzó una vaguada de inclinación negativa ¿Saben lo que es una vaguada de inclinación negativa? ¿Cuántos saben? Algunos sabemos, ¿no? Ok, las vaguadas, la inclinación en términos de pronóstico del tiempo la inclinación de las vaguadas se refiere a la orientación del eje con respecto a la norte-sur Si el eje... A ver, si pueden estar acá Cuando el eje de la vaguada se orienta así, es decir, la parte polar está por delante de la parte ecuatorial esta es una vaguada de orientación positiva Estas vaguadas no son inocuas pero son vaguadas que no necesariamente se asocian a tiempo extremo Ahora, cuando el eje hace esto con una hora que va a reventar esta es una vaguada de orientación negativa y estas vaguadas tienen que generar tiempo mucho más extremo y se asocian a procesos tipo ciclogénesis, frontogénesis, tiempo severo, etc. dependiendo de otros factores Entonces, lo que sucede con estas vaguadas de orientación negativa ¿Qué es negativa? ¿Leemos? ¿Está muy chico? Ok Lo que sucede con estas vaguadas de orientación negativa son varias cosas Ahora, estamos pensando vaguadas de nivel medio-alto vaguadas de altura no estamos pensando superficie Entonces, lo que sucede con estas vaguadas es que para comenzar tienes un patrón difluente resaltado adelante de la vaguada Entonces, lo que hace el flujo el flujo da la vuelta y se abre delante de la vaguada Naturalmente lo va a hacer acá también se abre pero con este patrón se abre mucho más el flujo Entonces, a la hora de yo tener mayor difluencia en una vaguada negativa que en una vaguada positiva estoy resaltando el patrón divergente en altura ¿Y sabe qué hace? ¿Qué es lo que genera la divergencia en altura? Ascensos Estimula los ascensos Entonces, si yo tengo algo que me vaya a generar ascensos esto lo va a estimular Este es un factor Este es un factor si lo vemos, es puramente geométrico pero es más que eso no hay más cosas sucediendo Entonces, tenemos esto Otra cosa que tenemos cuando tenemos esta orientación negativa lo que solemos tener adelante es una dorsal que puede ser una dorsal de bloqueo es decir, una dorsal una alta presión en altura que no se mueve mucho por diferentes factores Entonces, cuando tenemos esa dorsal de bloqueo o por lo menos un intento de dorsal de bloqueo entonces la vaguada que viene de los oestes no puede pasar no puede pasar y se bloquea y se comienza a volver negativa Entonces, estas dorsales de bloqueo pueden estimular la génesis de la vaguada de orientación negativa que puede conllevar a tiempo más extremo una vez que se pongan los demás factores en fase Otro factor más que tienen estas vaguadas son chorros de altura asociados y eso obviamente depende de la velocidad del viento y del gradiente de geopotencial ¿Cuándo va a ser el chorro más intenso? ¿Cuándo el gradiente de geopotencial horizontal es mayor o menor? Mientras mayor gradiente de geopotencial se inclina más la tropósfera y la corriente de chorros que hacemos pues Entonces, cuando tenemos estas vaguadas generalmente se genera un chorro aquí al norte un chorro acá al norte y acá otro chorro al sur Entonces, estos chorros estimulan bueno, in situ estimulan un montón de procesos que tienen sisaya tienen regiones convergentes divergentes ondas de gravedad onditas cortas un montón de cosas Pero, un tema bien importante con los chorros es el esquema de lo que se llama divergencia cruzada ¿Saben lo que es el esquema de divergencia cruzada de los chorros? ¿Cuatro cuadrantes? Los cuatro cuadrantes Exacto Entonces, si dinámicamente nosotros resolvemos las ecuaciones de la corriente del chorro que obviamente no lo vamos a hacer ahora Entonces y es bien complicado uno termina encontrando que cuando tenemos un máximo de vientos máximo de vientos en el hemisferio sur esto se organiza en dos regiones divergentes en la entrada tropical y en la salida polar y dos regiones convergentes y estamos hablando de altura Entonces ¿Dónde esperarían ustedes tener más? Por ejemplo si tienes un cúmulo mismo formando ¿Dónde esperan ustedes que sea más intenso? ¿En qué cuadrante? En el cuadrante es Sureste y noroeste Sureste Sureste y noroeste Correcto Sureste y noroeste Entonces ¿Qué pasa cuando tenemos estas vaguadas negativas? Cuando tenemos esto estos chorros deben estar en algunas ocasiones ocurre que este chorro desarrolla una región divergente en la parte sureste y este desarrolla otra en la parte noroeste y se acopla Entonces esta es una región de divergencia explosiva Cualquier cosa que se forme ahí va a explotar Y si tenemos condiciones favorables por ejemplo para ciclogénesis esto puede generar ciclogénesis explosiva Por ejemplo este patrón de chorros es un patrón clásico para sudestad Cuando ocurre sudestad de generar ciclogénesis explosiva frente al ruido de la plata casi siempre ustedes van a ver el patrón de chorros que van a encontrar esta configuración Este caso no fue necesariamente necesariamente ciclogénesis explosiva pero sí hubo un patrón de chorros que lo hubo en la región los dos de moda ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Lo voy a dejar aquí por abajo Bueno, entonces tenemos diferentes procesos para que ustedes exploren tenemos por ejemplo caídas de geopotencial la caída de geopotencial también estimula la ciclogénesis porque funciona como una olla de presión la manera más simple de explicarlo porque es un poco más complejo ¿no? Entonces ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos alta presión es como si tuviéramos una olla cuando tenemos inestabilidad además de inestabilidad tenemos una olla con una tapa ¿no? Entonces si eso está presión y nosotros soltamos la tapa ¿qué va a hacer el líquido? subir Entonces básicamente lo mismo ese cambio de presión esa caída de presión no la presión en sí no el valor sino la caída de la presión estimula ascensos dinámicos ¿sí? Entonces sería bueno también que con el wind grids evalúen si existe una región de caída de geopotencial y ver cómo se relaciona eso en cómo se ven los datos del GOES 16 y alguna señal en las imágenes se refiere Vayan tomando notas son preguntas abiertas no hay una tarea específica con una respuesta correcta son preguntas abiertas y la idea es que vayamos descubriendo cosas y compartamos el conocimiento ¿me siguen? ¿no? Sí Ok Otra cosa también que ayuda por ejemplo que estuve presente en este caso por ejemplo adhesión termal en nivel bajo eso es bien importante para tener ciclofénesis también cuando tenemos adhesión cálida y adhesión fría esos procesos paroclínicos estimulan los ascensos también dependiendo en qué cuadrante del ciclofénesis ¿no? Entonces eso también estuvo presente y finalmente procesos diabáticos que viendo la imagen obviamente estuvieron presentes ¿no? Liberación de calor latente Ok Estas son las listas de imágenes que tienen para jugar que ya las había mencionado Luego acá tenemos un pequeño instructivo de WINGRIS que lo vamos a ver y vamos ahorita nos podemos mostrar mi WINGRIS con lista de comandos y lo que vamos a hacer ahora es irnos a la guía para ver si es el caso vale La veis ¿no? Abajo a la derecha a la izquierda